Música No, 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 no debo nada, nada de, nada ¿Es usted el hermano de CIO? Si, soy hermano ¿Cree que por eso se debe? A eso se debe la detención, pienso yo Soy una persona civil trabajadora, nada más Estas son las primeras reacciones de Miguel Umanzor Hermano del CIRRA, líder de una de las principales pandillas del país Después de ser capturado por la PNC en la comunidad San Rafael de Santa Tecla Trabajo independiente, soy maestro de obra, construcción, todo lo que es mecánica, estructural Y tal vez por mi hermano, por ahí puede venir De ahí nunca he entrado metido en cosas ilícitas A Umanzor el Ministerio Público le acusa de los siguientes delitos Por privación de libertad, feminicidio y organizaciones terroristas El operativo se desarrolló en las comunidades San Rafael y El Pino del municipio de Santa Tecla Además en el Puerto de la Libertad y en Zacatecoluca Con el fin de desarticular las estructuras criminales que operaban en la zona En total fueron alrededor de 40 órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público Dentro de ellas se destaca la de algunos palabreros Además en el operativo se encontraron varias casas destroyer Casas destroyer, sí ¿Cuántas han sido en total y quién se ha encontrado al interior de las casas destroyer? No se ha encontrado, únicamente las capturas no se encontraron más que evidencia, ¿verdad? Documentación El operativo fue realizado en conjunto entre la Fiscalía General de la República La Fuerza Armada Salvadoreña y la Policía Nacional Civil Y en las próximas horas se conocerá el total de órdenes de captura que se hicieron efectivas durante la noche Mientras, los ya capturados serán puestos a la orden de los tribunales Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar